¿Qué es el tránsito de la NACIONAL 547 en la provincia de La Coruña? Estamos en Melide, al principio de los tramos que hemos analizado en la NACIONAL 547 en la provincia de La Coruña. Estos dos tramos tienen un buen asfalto, una buena señalización y un buen firme. Es un trazado lleno de curvas y el peligro se encuentra en las múltiples travesías por las que tenemos que pasar. Además hay mucho tránsito de peregrinos, de campesinos, de ciclistas, incluso mucho tráfico agrícola. Gracias por ver el video.